¿Te has preguntado por qué no eres rentable invirtiendo en Forex? Bueno hoy justamente voy a hablarte de las causas más importantes y vamos a buscarles una solución para que puedas aprender a invertir. Así que si ya llevas un tiempito tratando de ganar algún dinero en los mercados y no lo logras seguramente es porque no tenés un plan de acción, no tenés una estructura que esté bien consolidada y lo que queremos hacer para poder solucionar eso es encontrar cuáles son las vías y las soluciones que vos tenés disponibles para que de una vez por todas puedas tener mejores resultados en el mundo del Forex. Así que si estás preparado vamos a comenzar. En algún otro vídeo he comentado anteriormente de que el FOMO y las falsas expectativas son una de las razones principales por las cuales las personas empiezan a perder dinero invirtiendo en los mercados. Recibo muchas veces algún comentario de Fede puedo empezar a invertir con una cuenta de 100 dólares, Fede puedo invertir con una cuenta de 200 dólares. Técnicamente te diría que sí, realísticamente realmente te diría que no. Te voy a explicar por qué. Hay dos razones, la número uno es que el broker te va a dejar abrir una cuenta con 100 dólares pero lo que el broker no te está diciendo es que cuando abras una o dos operaciones te vas a quedar sin fondos suficiente para poder seguir invirtiendo. Por lo tanto esto se llama apalancamiento, esto se llama margen de operativa, es un poquito más avanzado pero realmente no te recomiendo, no te sugiero que abras una cuenta con 100 o 200 dólares. Ahora me dirás bueno Fede y que tiene que ver esto con las falsas expectativas y con el FOMO. Bueno básicamente acá viene la segunda cuestión supongamos que abrís una cuenta con 100 dólares y decís bueno Fede voy a darlo todo y quiero ganar mucho dinero en la bolsa. Bueno con una cuenta de 100 dólares vas a necesitar ser un super mega trader para poder duplicar tu cuenta es decir si realmente arrancas con una cuenta de 100 dólares si para poder ganar 100 dólares básicamente tienes que ganar el 100% de tu inversión esto es falsas expectativas esto es prácticamente imposible vale te puedo decir esto por la experiencia y si esta es tu idea creo que vas a tener mejores resultados yendo al casino y te lo vas a pasar mejor y justamente por esto cuando la gente tiene estas falsas expectativas e intenta ganar mucho dinero con una cuenta pequeña ahí es donde viene este concepto del FOMO el FOMO en inglés es Fear of Missing Out lo nombro en casi todos los vídeos porque la parte psicológica mayormente es la razón fundamental por la cual muchos chicos pierden dinero y obviamente eso no es lo que intento lo que intento es que aprendas a ganar dinero de los mercados entonces número uno si no tienes más de 100 o 200 dólares para invertir definitivamente definitivamente tendrías que empezar a practicar con una cuenta demo es más aunque tengas 500 dólares o aunque tengas 30 mil dólares para invertir siempre deberías empezar con una cuenta demo si no hay nada de malo practicando con una cuenta demo porque si perdés dinero pues no estás perdiendo tu dinero es un dinero ficticio y en el caso en el que esté ganando dinero ficticio al menos estás alimentando tu autoestima tu confianza para poder invertir entonces número uno es tener una expectativa que sea realista sí y tener al mismo tiempo la opción de eliminar ese FOMO no y de forzar al mercado a meterte en operativas que no vale la pena meterse si si no estás suscrito al canal cambiando un poquito de tema es el momento de invitarte todo el tiempo estoy subiendo material para que puedas aprender a invertir para que puedas salir de esa situación actual que estás viviendo y puedas vivir un mejor estilo de vida y aprender a generar muchos ingresos de manera diversificada en los mercados es gratis suscríbete y dale a la campanita la razón número 2 es porque la gran mayoría de los traders vienen al mundo de las inversiones sin un plan y esto es otra de las razones fundamentales para perder dinero vamos a imaginarnos que vos y yo nos abrimos un supermercado si decidimos que vamos a poner 40 mil dólares cada uno una inversión total de 80 mil dólares decimos si un supermercado vamos vamos quien no va a comprar fruta quien no va a comprar carne quien no va a comprar productos de limpieza venga vamos a poner 40 mil dólares cada uno y vamos a invertir en un supermercado abrimos nuestro supermercado alquilamos un local y decimos ok vale a en qué horario vamos a abrir el supermercado bueno no tengo mucha idea a vale a quienes les vamos a comprar los productos quienes van a ser nuestros proveedores tampoco tengo mucha idea cuántos empleados vamos a contratar para nuestro supermercado qué buena pregunta porque tampoco me lo había planteado a que seguramente si quisiéramos abrir un supermercado o cualquier tipo de negocio tendríamos un plan no tranque seguramente nos iríamos a tomar un café y diríamos venga fe vamos a plantear bien el horario pues vamos a abrir de 9 de la mañana a 9 de la noche efectivamente vamos a necesitar dos personas que trabajen en la caja y vamos a necesitar dos repositores que estén todo el tiempo pues rellenando las góndolas vamos a tener que tener un proveedor para la fruta y verdura un proveedor para la carne y para el pollo otro proveedor para pescados otro proveedor para productos de limpieza etcétera etcétera creo que se entiende muy bien en concepto y efectivamente vamos a decir bueno vamos a poner ofertas con estas ofertas esa es nuestra estrategia con estas ofertas vamos a atraer a la gente vamos a poner descuentos vamos a poner precios especiales los fines de semana estamos poniendo todo un plan de inversión todo un plan de acción para abrir nuestro pequeño supermercado ahora lo que es muy sorprendente es como muchas personas llegan al mundo de la bolsa y dicen vale voy a invertir en los mercados ok muy bien y en qué mercados vas a invertir no lo sé y cuál es tu estrategia no lo sé y en qué horarios vas a estar invirtiendo en los mercados por la mañana por la tarde en la bolsa de nueva york en la bolsa de tokio en la bolsa de londres no lo sé cuando tenga tiempo bueno efectivamente no tener un plan de acción te va a llevar absolutamente a la ruina por eso un gran consejo que quiero darte es que empieces a desarrollar un plan como si fuese una rutina sí que digas bien número uno me voy a dedicar dos horas por día o una hora por día ese horario va a ser entre las 15 horas de las 15 y las 17 horas porque es el horario donde pues o no estoy trabajando o no tengo que hacerme el cargo de los niños y puedo estar tranquilamente estudiando y puedo estar tranquilamente analizando los mercados además tengo una estrategia tengo una estrategia que me dice en qué momento tengo que entrar al mercado si en qué momento voy a comprar y si el mercado sube sé exactamente dónde voy a vender para tomar mis ganancias y si el mercado empieza a bajar voy a saber dónde vender para afrontar mi pérdida si de esta manera tengo una estrategia completa de cómo invertir en los mercados y tengo un plan de acción como si tuviésemos nuestro primer mini supermercado donde sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer qué ayuda vamos a necesitar qué herramientas vamos a utilizar en qué horarios nos vamos a enfocar en ejecutar nuestro negocio quiero que tengas en cuenta que ganar dinero en los mercados es totalmente posible son muchas veces muestro mis resultados muchas veces tengo los resultados de mis estudiantes hay algunas entrevistas que vas a ver dando vueltas en mi canal de youtube y ganar dinero es totalmente posible pero ninguno de ellos ha tenido falsas expectativas y todos ellos han empezado con un plan de acción que sea totalmente alcanzable y que sea totalmente ejecutable me gustaría saber tu opinión me gustaría que me dejes un comentario y me comentes que le falta a tu plan de acción o en co en que te puedo ayudar para desarrollar ese plan de acción y si todavía no te suscribiste al canal que estás esperando es gratis tenés todo este contenido que vamos lanzando semana a semana y además todos los miércoles estoy en vivo dando sesiones de soporte para que puedas de verdad aprender a invertir suscríbete dale a la campanita y te voy a dar la bienvenida a esta gran comunidad y número 3 pero no menos importante es saber qué objetivos tenemos en nuestro plan de inversión a qué me refiero con esto bueno una cosa es decir quiero empezar a invertir porque quiero ganar dinero eso no es un objetivo claro un objetivo claro puede ser quiero ganar cinco mil dólares al mes quiero poder irme de vacaciones cuatro veces al año quiero cambiar mi coche cada tres años quiero tener una red una foto quiero tener un fondo de inversión o quiero tener una jubilación que sea de tres mil dólares cada mes y me pueda retirar diez años antes y me pueda retirar con una jubilación tres veces más grande de lo que se retira todo el mundo eso es un objetivo claro entonces muchas personas que no tienen objetivos realmente lo que hacen es esto ganan dinero pierden dinero ganan dinero pierden dinero ganan dinero pierden dinero y básicamente lo que hacen es dar vueltas en círculo porque como no tienen un plan claro no saben cuándo empezar a invertir no saben cuándo parar de invertir no saben cuánto dinero poner no saben cuándo sacar el dinero de la cuenta del broker muchos de mis estudiantes dicen por ejemplo bien mi objetivo diario es ganar un 1% hay muchas veces que empiezan a invertir a las 9 de la mañana logran ese 1% en una hora y se retiran nos ha pasado mucho en el canal de telegram que tengo para mis inversores de élite que abre el mercado europeo y en 20 minutos logran ese 1% y cierran la cuenta porque porque saben que han cumplido el objetivo por ese día eso es tener los objetivos claros eso es seguir un plan de inversión y realmente quiero aconsejarte que estudies vale si es con nosotros pues fenomenal estaré encantado de ser tu mentor estaré encantado de darte la bienvenida y de poder estar al lado tuyo hombro a hombro ayudándote invertir pero si no es con nosotros y es con otra academia o es con otra fuente de información lo importante es que estudies si te puedo garantizar una cosa ninguno de los estudiantes ninguna de las personas que yo conozco han logrado el éxito han logrado ganar dinero en los mercados sin estudiar sin prepararse y simplemente lanzándose a la piscina esto es un negocio es un negocio con muy buenos beneficios puedes ganar dinero desde casa puedes ganar dinero cuando estás durmiendo porque los mercados se siguen moviendo puedes operar y viajar por el mundo es un estilo de vida fantástico pero realmente el hecho está en que hay que estudiar porque te digo esto porque si miras los brokers más confiables que te dan toda la información te van a decir que alrededor del 80% de la gente pierde dinero y si te preguntas cuál es la razón por la que el 80% de la gente pierde dinero es porque realmente no hay un estudio sólido y que sea comprobado que te dé esos resultados garantizados si por eso es el momento de que pienses que si realmente quieres ganar dinero en las inversiones te pongas de verdad a estudiar si espero que hayas disfrutado del contenido aquí te dejo un par de vídeos con estrategias te dejo un par de vídeos para que aprendas a utilizar las bandas de bollinger que además de ayudarte a tener un mejor plan de inversión vas a poder encontrar una estrategia para que sepas exactamente cómo poder tener buenas expectativas y no invertir de mala manera no te pierdas este vídeo que seguramente te va a encantar y si todavía no te suscribís al canal es el momento de hacerlo y darle a la campanita hasta el próximo vídeo